Dentro de las opciones que da la televisión abierta, me parece que la grilla de la televisión pública tiene un menú, me parece, distinto a cualquier otro. Ay, qué bueno sería aprender historia en el lugar. Bueno, de eso se trata lo que empieza en el día de hoy en la televisión pública. Gabriela Radichet, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Llegó el día del estreno para Motivados por la Historia. Hoy, a las 22, vamos a descubrir este documental y reality que recrea la experiencia, la epopeya del cruce de los Andes. Ayer estuvimos en el lanzamiento. Es un patrimonio de la humanidad. Pasó a ser patrimonio cultural de la humanidad a través de la Unesco. Ingresó en la cartografía de la Unesco. Esto va a quedar señalizado. Incluso más adelante se van a establecer circuitos tecnológicos a través de chip para que no pueda ser atacado en ningún caso de conflicto armado. Básicamente, nosotros lo que hacemos con la señalización, recientemente hicimos el Colegio Nacional de Buenos Aires, es que los bienes patrimoniales, culturales y el producto que genera nuestra sociedad, y que así es declarado como interés histórico nuestro, poder señalizarlo. Tan sencillo y tan original y tan difícil como eso, ponerse en el lugar que estuvo San Martín, con los recursos, por supuesto, con los recursos renovados y con toda la asistencia que pueden tener un grupo de jóvenes, pues de un grupo de jóvenes absolutamente desprovistos de aquella misión que tuvo el Padre de la Patria. Teníamos un celular cada uno, bueno, tuvimos una GoPro también, que es una de las camaritas esas chiquitas que graban, y fuimos documentando todo nosotros. Así que fue excelente y muy real. Es un formato muy novedoso y que además es un formato interactivo, ya que hubo un acuerdo con Google, además de los acuerdos que se han dado con la Unesco, para llevar adelante el emprendimiento, y va a estar presente en una aplicación en los ordenadores, seguramente esté también presente en las computadoras escolares. Y la idea es que más allá de lo que sea el producto en sí que se emita por televisión, también tenga un espacio interactivo como para, va a tener una trivia, es decir, básicamente, es muy interesante porque me parece que va a permitir atraer, enamorar sobre los procesos históricos a partir de la tecnología que manejan los jóvenes hoy en día. Nunca me imaginé que esto iba a ser tan, tan, tan duro. Es que sí, imaginate la época de San Martín, uno poniéndose en el lugar del otro ya entiende las cosas de una manera distinta. Bueno, hoy a la noche.